¿Cuál fue la situación de gol que generamos? Unas atajó el arquero, otras sacaron los defensores de la línea y otras tiraron afuera. Pero bueno, es fútbol y el fútbol tiene estas cosas. No, da bronca perder mereciendo ganar, eso da bronca, sea quien fuere el equipo. Porque cada uno hace su juego y hay que respetar el juego del rival. Pero sí te da bronca que vos no merezcas perder y perder, porque a veces vos jugás muy mal, el equipo juega bien y te gana y bueno, te tenés que entregar. Pero no fue el caso de hoy, yo creo que hoy Temple no merece perder y eso te da bronca. Hay que hacer los goles, hay que convertir. Y esa situación es una situación que depende exclusivamente del momento, del jugador. Quizás el partido anterior con menos oportunidades íbamos ganando 2 a 0. Pero bueno, esperemos que en la próxima podemos convertir. Por supuesto que después cuando vos empezás a desesperarte, desordenás un poco y eso hace que quizás parezca que el rival tenga alguna posibilidad. Pero no, no, yo hoy el tema fue la falta de definición. Desgraciadamente no estuvimos fino en eso y bueno, por eso es que es una lástima que hayamos perdido el invicto en una situación como esta.